¡Buenas noches! ¡Se ven a la esperanza! ¡Diaco! A pesar que semanas atrás, cabrón, decías que andabas solo. ¿Sabes? Lo importante, no importa quién ande solo, si no quieres, te acompañan desde el hogar, cabrón. ¡Algo tengo! ¡Sé cumplir, cabrón! ¡Sé cumplir! ¡Y no me rafen! ¡Ganaste, cabrón! ¡Ganaste la batalla! ¡Mandó la guerra! ¡Buenas noches! ¡Aberia la esperanza! ¡Eh! ¡Mira el magisterio! ¡Mi representante! ¡El comando gitano! ¡Ahora te apuesto la muestra! ¡Catriz! ¡Curado! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Se calla el que está prendo el papel! Espérate. 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 Espérate que toda esa gente comprenda que las deudas se pagan. Esperemos que pagas. ¡Catrín, incóndete aquí! ¡Aquí te quiero dar con un pinche perro aquí por lo agradecido! ¿Vas a obligar? ¡Eres hombre,íncate al centro del ring! ¡ícate, cabrón! Y tú, magisterio, te dije, ibas a quedar con una pinche ñiña llorona. ¡Silencio! ¡Silencio, que vaya allowed! silencio y tienes un cabrón que te respalda y una pinche pelo de muñeca arrumbada pero aquí se topaste con el comando quitarlo de la arena de esperanza cabrón escribiendo eso es una foto de respeto y una corriente ante nosotros dígense por favor publicación por favor ¡Gracias! 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 ¡Los ganadores de la lucha! ¡Viva el Gitano Junior! ¡Viva Vita! ¡Gracias! 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 De la explica navidad No, 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 no.